Hola Mati, ¿cómo te va? Soy el Turco Llaman, junto con Gonza Figueroa, estamos aquí en FM Sur. ¿Cómo va maestro? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, bien acá, contento. Eso es un buen arranque de la nota y me gusta indagar un poquito al respecto. Contame, ¿por qué esa alegría, sentís que vas a un lugar donde el hecho de que te estén convocando te hace estar cerca de jugar y de poder mostrar lo que vales? Porque también debías tener esa expectativa en Quilmes y está esa muequita me parece de bronca de jugar poquito, ¿no? No, sí, bronca por no jugar ya directamente, porque ya casi no entraba, no necesitaba, así que nada, voy a buscar la beneficia de la beneficia de la búsqueda de minutos, eso que me daba mejor de mí, que no mostrarme, entonces decidí esta decisión. Es difícil porque acá podría ser más de Chile, no es un gran desnudio. Pero nada, estoy contento, fuerte y voy a luchar para jugar acá y no ser un juego. Mati, ¿cómo se dio? Te pregunto esto porque, a ver, en este torneo te ha tocado ingresar en algunos partidos, casi que en uno entraste de cuatro, en otro de ocho. De cuatro jugó, de cuatro jugó. Por eso, digo. ¿Cómo se dio, Mati? Porque empezaste a estar relegado también, ¿no? Sí, no, la realidad es que yo no sé, o sea, yo fui a jugar con un amistoso con reserva contra la primera vice de San Carlos y de ahí aparecieron todas las oportunidades esas. Claro, ¿vos jugaste el amistoso el otro día? Claro, yo jugué en amistoso contra la vice de San Carlos, antes de San Lorenzo. Exactamente. ¿Te vieron? Y ahí ha empezado... ¿Te interpretás que ahí fue el enamoramiento? Yo creo que sí, porque también creo que me han dicho, cuando me dijo que la gente se compone para que me vean, y nada, justo ese día me fue muy bien, o sea, ser un jugador que te puede dar mil millones de alegrías, pero bueno, hasta que no me dejen la confianza, no puedo agradecerle a nadie. Qué bueno que está esto que decís, Mati, porque, a ver, ¿vos creés que vas a San Carlos hoy a mostrar lo que sos y donde seguramente lo que no pudiste hacer en Kirchner, porque no tuviste esa posibilidad? Exacto, sí, sí, eso te estoy diciendo. Yo voy a mostrar lo que yo sé hacer y lo que puedo defender en mi nombre y mi apellido. Mati, ¿esto lo charlaste con Saba? Te lo pregunto... No. Porque, a ver, quiero saber tu postura, con Coloto, ¿hablaste con alguien esto? Coloto y Lisandro. Con Saba no hablé en ningún momento, ni antes ni después. ¿Y el hecho de por qué estás tan relegado, el hecho de que jugabas los lunes o el día después del partido, este tipo de partidos amistosos, ¿nunca fue un tema de charla de Saba de decirte, Mati, mirá, necesito que hagas esto, esto y esto para elevar tu potencial y a partir de esto poder ser considerado de otra manera? ¿Nunca tuviste esta charla? No, no. Exactamente no. Por eso yo bajaba y hacía lo mejor de mí para ver qué podía hacerlo. Pero nada, se ve que no podía hacer nada, así que nada, decidí. Mati, te quiero preguntar esto porque se lo he preguntado a muchos futbolistas jóvenes de la cantera y me parece que no es un dato menor, me parece que es un dato que cuando todavía uno es joven, como vos, está en un proceso de formación, es muy importante que los formadores te orienten. Mi pregunta es, ¿alguna vez cuando no te ha ido alcanzando para jugar el cuerpo técnico de Saba, ¿alguien te dijo esta es la parte futbolísticamente hablando que todavía no te sale bien y que tenés que trabajar más intensamente para jugar en la primera? Trabajá esto puntualmente porque si no se te van a cortar las posibilidades, es decir, te ibas o te pudiste ir a tu casa con tarea para el hogar o con un mensaje claro de lo que futbolísticamente estabas haciendo mal o no te alcanzaba para jugar? No, la realidad lo único que me hablaba a mí era el turco, el turco, Y siempre me decía que me escolta esto, esto y esto y yo estoy agradecido a él porque enojaba con las cosas que yo no tenía. Pero era el único en ese ida y vuelta la persona que que digamos cara a cara te decía por acá sí por acá por ahí no era el ayudante. Sábano. Está muy bien. Y los muchachos realistas yo no quiero tener problema con nadie pero yo la realidad es esa. No, no, no estás diciendo nada para tener un problema todo lo contrario estás diciendo lo que te lo que te pasó y cómo te has sentido como futbolista. Y... No, yo hoy me siento que... A ver. Sí, dale. No, que hoy yo la realidad que yo me siento a ver si me sentía para jugar y no tenía la posibilidad y muchas veces me ha pasado. Entonces ya sea un jugador que que tenía que decidir a ver que iba a ser en el camino y decidí esta oportunidad que no había las puertas que había hecho a su cargo y la voy a aprovechar al máximo para tener que yo puedo jugar en pymes. Llega un momento que en todo este proceso has entrado muy poquito y cuando entramos hace un ratito te decíamos con Gonza casi que jugaste D4 pero vamos a contar a la gente que está del otro lado si yo tuviera que decir Mati decime en el ideal en este equipo que estaba jugando últimamente ¿cuál es tu lugar? ¿el de el de enganche donde jugaba Acevedo donde juega en este tiempo Boneto ¿dónde sería tu lugar si te tocara jugar? nada si me tocara jugar solo había un otro lado pero mi lugar es extremo y ahí puedo tratar el mano a mano ese es mi lugar para los que tienen un poquito más de ganios que podría ser un delantero por afuera con modalidad de win claro viste porque nosotros por ahí decimos extremo y ese tipo de cosas pero por ahí algunos son más grandes y te dicen pero bien donde juega y es un delantero que cuando se tiene que lucir se luce asistiendo por ahí a un 9 propiamente dicho sería así la definición claro está muy bien Mati recién dijiste algo que me llamó la atención es que Coloto te comentó que se había armado ese amistoso con San Carlos para que te vean para mostrarte a vos digo ¿vos lo supiste después o antes de esto? no yo lo supe después cuando me lo dijo cara a cara está muy bien estuviste ya en contacto con con el técnico de la villa ¿cómo arranca tu historia? ¿cómo es? no, no yo todavía no estoy en contacto con nadie solamente estoy viendo tomar papeles y bueno después hablaré con el técnico o con el presidente y vamos a ver qué es lo que buscan ellos claro la idea sería empezar a entrenar con Villa San Carlos ¿cuándo? la idea es mañana mañana primero de julio primero de julio ¿no? correcto claro pero todavía no hablaste con el entrenador ni con nadie del mundo de Villa San Carlos simplemente quedó clara esta posibilidad que Quilme te presta para que vayas a hacer experiencia sí, sí, sí eso sí está el monitoreo de Quilme lo va a hacer Gonzalo Juárez ¿cómo? tuviste contacto con Gonzalo Juárez en algún momento que es habitual habitualmente quien monitorea el desarrollo el desempeño de ustedes en los equipos donde van no, yo la verdad no, no no lo conozco no estamos bien una consulta técnica casi sin tenerlo claro y te lo pregunto por si lo querés contestar si no, no hay desploma ¿el sueldo te lo sigue pagando Quilmes? ¿cómo? ¿el sueldo te lo sigue pagando Quilmes? ah, eso eso no sé eso está arreglando con el representante perfecto por eso te dije son temas ya que están directamente relacionados con otras cosas y no con lo deportivo por eso te lo pregunté con la opción de que si no lo querías contestar perdón Mati te pisé Matías te mandamos un abrazo grande ojalá ojalá que te vaya muy bien que la rompas y puedas encontrar después tu oportunidad la que seguramente más estabas esperando que es la de ponerte la blanquita y demostrar todo lo que sentís que tenés para darle al hincha de Quilmes un abrazo grande loco que te vaya bien vale muchas gracias hasta luego chau querido